Lo que pienso en el reyador No sabe lo que siento Sin ti Sin ti, mi silencio, soledad y lágrimas ahogan el mar Yo eres el lugar en el que quiero estar Sé que es difícil de explicar, así que mejor siéntelo Siéntete conmigo en el lugar que jamás existe Hoy pasan los días, aunque quiero que sean contigo Y subiendo este camino, me llevo hasta el destino No paro de pensar en ti desde una habitación Sé que lea por ti, mi alma, mi cuerpo y mi corazón Según juez de reloj avanzan letras En ti mi mundo muere En un sueño de papel circuit Me tic, como se detiene el tiempo ahora Y si recuerdo tu mirada Es porque habrá vacío Las situaciones viviendo en un viaje Te lleno páginas vacías Con lágrimas, yo quizás más Me llevo los ganas, es cierto Que te tengo cerca, de mi pódigo No cuento de ti, nadie se te cuenta Seguir despiertas, yo viviré contigo En tus sueños, vámonos lejos Perdámonos ante nuestros besos No quiero que te vayas Susurrándolo en el oído Algo para decir siempre está emoción Tú y yo son mis secretos Tú y yo son mis palabras Y yo sé castigo de alejarte Tú eres mi principio que nunca tendré final Soy delicado como una rosa Y tan frágil como un cristaliz Que sin ti siento que no tengo ganas de nada Tengo los ojos para ver esta realidad lejana Como es la distancia Que nos separa del tiempo Nosotros y su principio Le entraba en los silencios Pensando que esto yo sé cosas Gracias por una historia de dos Me da igual lo que pensé Me da igual lo que pensé Me da igual lo que pensé Todo mi alrededor Todo se quedó corto Al intentar expresarte mi amor La verdad es que yo ya no sé Ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar A saber lo que es ser feliz